y muy buenas a todos aquí mega gameplay comentando y estamos en minecraft un nuevo capítulo de la serie recogiendo hierba con glow en que terminamos la serie de recogiendo barro ahora estamos en el capítulo 348 así que vamos a darle cañita de acuerdo chicos y nada ahora no sé a dónde ir bueno no pasa nada no si esto no se edita así que si no hago nada pues os jodéis a mí me van a pagar lo mismo así que a mí me la suda y algún listillo me dará dislike pero me da igual los bots puedo hacer que den likes también y si me comentáis mal pues bloqueo y se acabó además los votos también pueden comentar así que no tengo ningún problema esto es lo que hay chicos y yo necesito la pasta así que vamos a subir minecraft y va a editar su puta madre porque yo no vamos a ver tenemos 10 de barro como este puto vídeo que es puto barro como se quita esto a ver pues nada vamos a darle cañita bueno vamos a hacer una casa de acuerdo chicos que muchos en el capítulo anterior me dijisteis que os he sudado la polla bueno aquí tenemos los cimientos de nuestra casa de acuerdo chicos vamos a ponerle un poco de hierba que me han dicho que queda muy bien en el mod de su puta madre vale chicos tragaros el vídeo entero que me da más pasta si os lo traguéis hasta el final así que nada chicos muchos os quejasteis porque el otro día me puse a leer juego de tronos en el vídeo pero no pasa nada chicos os va a venir bien que os cuente para los que no sabéis leer pues os cuento yo la historia así un poco lo más sosamente que pueda así que nada ya tenemos nuestra casa que os parece que os parece ni vejate a 748 mi casa chavales bueno pues nada ya hemos hecho la gracia la broma vamos a dejar de grabar esto mierda bueno algunos ya habéis notado que hace como medio mes que no grabo un vídeo bien porque el directo ese que hice no cuenta y quería pediros disculpas porque tenía un pequeño bajón y bueno se me han juntado muchas cosas bueno entre ellas es que estaba un poco desilusionado con el tema de hacer vídeos porque prácticamente a diario youtube me pone así en la frente de vídeos como el que habéis visto antes que era una coña pero es verdad que hay vídeos así pero bueno eso no es lo peor yo creo que dejé de subir vídeos por una cosa que cuando lo veáis vais a decir o a lo mejor a lo mejor yo soy el loco eh llamarme loco pero lo que os voy a enseñar ahora es osea estamos en la puta mierda no se a donde coño vamos a parar pero es es que cuando lo vi dije es que no puede ser es que bueno os lo mira os lo voy a enseñar oye por cierto tengo estos pelos así porque me acabo de bañar en la piscina eh me he querido tomar un descanso porque después de ver esto bueno dentro vídeo no que I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin' I'm trippin' Ah, lo pude hacer Si ¿Lo habéis visto? Es que madre mía, tío Que vale el reto de la canela Que... El reto este que están haciendo ahora El reto de Tibu Que es de mojarte Eso me parece hasta gracioso Pero... Meterse un condón por la nariz Y echarlo por la boca Es que no lo entiendo, tío Es que... ¿En qué cerebro cabe? ¿Qué será lo próximo, tío? Comerte tu propia mierda Cagarla otra vez El reto de la mierda Es que... No lo entiendo, tío No... No... Es que... ¿A quién coño se le ocurre? O sea... ¿Cómo coño llegas a la conclusión? Pues tío, voy a hacer el reto del condón Voy a meterme un condón por la nariz Y lo voy a echar por la boca Por favor No estoy... No tengo nada en contra con la gente Que lo hace Pero no las entiendo Yo... Ojalá me lo expliques Si alguno de los que hacen eso Ha visto este vídeo Que me lo explique en los comentarios ¿Por qué? Y a lo mejor yo soy loco, eh A lo mejor... Porque tienen likes los vídeos Que es lo peor Bueno, algunos la han petado Pero... De youtubers así de... Más o menos... 10.000 o 20.000 suscriptores Tienen likes Así que no... No lo entiendo No lo entiendo Debo estar loco, tío A la gente le parece... La puta madre Hombre, gracioso es Pero... Vale que haga la gracia uno Pero no todo el mundo, tío Pero bueno, que ya me... Me voy a poner otra vez con los vídeos Ya me han venido las ganas otra vez Un día me puse a leer comentarios Y era lo que necesitaba Leer vuestros comentarios, eh... Y lo de la página de las donaciones Creo que... Lo voy a quitar porque... Aparte de que... Casi nadie aporta nada No quiero que haya poca gente ahí... Aportando para nada Me divierte más hacer los vídeos Si los hago de manera... Gratuita, ¿sabes? No... Bueno, que lo voy a quitar Que no me merece la pena Así que... Pido disculpas por eso A Madans T1 le jodió o... No sé... Pero bueno... Que... Ya la quito Todo es free Y... Y... Cuando... Cuando el destino quiera Mi canal... Crecerá Bueno, chicos Nos vemos por el canal Un abrazo Y nada Vamos a ver Hasta que lleguemos a 40 minutos No dejo de grabar Así que... Vamos a darle cañita Bueno, después de la serie de recogiendo hierba He pensado hacer una serie de recogiendo... Madera Le pondré otro nombre Pero en realidad es básicamente lo mismo Porque es lo que se hace, ¿no? Así que nada Vamos a darle a los nudillos Muy bien Chicos, voy un momento a cagar Y ahora vuelvo, ¿vale? Lo dejo esto puesto Porque no voy a cortar una puta mierda Así que nos vemos Así que nos vemos Bueno, chicos, pues ya estoy aquí Ha sido un perfecto Me ha salido el zurullo Que ni que la Bueno, chicos Esto está siendo muy emocionante Creo que es el episodio más emocionante Desde... Recogiendo hierba con Glowen Así que nada, ya tenemos nuestra madera Eh... Joder, tío, es que no puedo Es que este juego es la polla, tío Pero... Haciendo esta mierda de vídeos Pues... Da un poquito de cáncer El juego en sí sería la polla, tío Tanto les cuesta cortar el puto vídeo, tío No... ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Joder! A ver, si no subiese todo el mundo Minecraft Me habría encantado subirla, tío Pero es que... Ahora la imagen de este juego es... Lamentable